Hace algunos minutos el gobernador Everett Hawkins durante el programa semanal El Gobernador de tu Lado se refirió a temas de gran interés para la comunidad de este archipiélago. El mandatario de los isleños habló del tema de la entrega de mercados apoyados en la caracterización que se viene adelantando en algunos sectores necesitados. Se refirió al tema hospitalario, la nueva S, su conformación, dotación, la importancia de contar con un equipo interdisciplinario médico que pueda atender la salud de todos los habitantes de este territorio insular. Anunció incluir en el estatuto tributario para el mes de septiembre el congelamiento del valor de la tarjeta de turismo por espacio de cinco años. Reiteró el pago de la energía correspondiente al mes de julio. También habló de la designación del gerente COVID-19 para las islas, cargo que asume el médico Richard Palacio, quien tendrá la responsabilidad de manejar la línea de información y coordinación de los temas exclusivos con el virus en esta pandemia. Informó de su aislamiento preventivo hasta que se determine su situación con los resultados de la prueba COVID-19.